Bienvenidos a mi canal Luis Garais una vez más el día de hoy se preguntarán dónde estoy pues estamos una vez más en la subasta de copar y el día de hoy vinimos a ver como lo acaban de ver una RV que está en venta para el día de mañana estamos pensando en adquirir una es primera vez que entro quiero ser muy claro en esto no tengo ningún ningún tipo de conocimientos acerca de estos a casa rodantes pero el día de hoy vamos a revisar probablemente hagamos la compra de alguna eso que puedo ver por aquí es 2005 para los que ya tienen conocimiento van a saber es 2005 entonces va a ver detallitos que hacerle por ejemplo esto que está aquí arriba no sé qué es me imagino que es para la cama no estoy muy seguro esto me pareció una muy buena oferta ya que llevo un muy buen precio a pesar de que faltan unas 24 horas pero llevo un muy buen precio estos los había mirado son sofás igual que este por aquí tiene su pequeña estufa tiene su microondas por ahí también su lavadero y muchos gabinetes por aquí marca gasolina de algo la verdad es que vengo a revisar no tengo mucho conocimiento aquí en esto me parece que estaba el refri si aquí está el refri obviamente le hace falta una buena limpiada acá arriba no sé que sea esto un gabinete probablemente por aquí se abre o es todo este es la nevera todo este es la nevera una pequeña ventanita ahí muy bonita los controles me imagino para para prender la luz no lo sé aquí había revisado que hay una pequeña un pequeño lavadero con un espejo con un espejo muy bonito conexión para la para la luz me imagino que este debe ser como el cuarto donde puedes poner un colchón no lo sé la la verdad estoy tengo que hacer una investigación más algo que sí me ha parecido bonito es que trae speakers en el techo y por aquí está el baño miren un baño muy pequeño pero muy bonito obviamente si lo llegáramos a comprar había de ser un le habíamos de hacer un retoque completo lo habíamos de arreglar muy bonito el piso se ve en buenas condiciones yo no veo nada nada fuera del ordinario por ahí un poquito de carpeta a la mejor esa si se pudiera cambiar la cambiaríamos las ventanas se ve muy bien aquí no sé la verdad que era lo que iba pero se distan microondas no sé qué más pueda hacer falta igual espacio y bastante tiene tres gabinetes en la parte de abajo por acá también tiene un poquito más de espacio aire acondicionado me parece que ahí no tiene ahora estos no se pueden prender ya que pues no no van a tener algún tipo de energía o eso me parece conexiones para la luz para que cuando vayas a cocinar está muy bonita me parece muy bien por ahí hay unas llaves por ahí otras llaves ahora la mayoría de estos vehículos o de estas casas rodantes que están aquí en la subasta están inundadas así es que siempre es un poquito difícil pero esta está para el día de mañana y dice que cayó granizo entonces probablemente es el techo yo no veo nada fuera del ordinario pero igual no me voy a subir arriba no sé si la subasta me lo va a permitir por aquí más gabinetes un arreglo yo creo que si la llegáramos a ganar una arregladita una pintadita creo que debe estar muy bonita aquí hay suficiente espacio tienes tres más acá se miran bien probablemente filtro del aire igual ya estuve mirando unas revistas en internet pero no estuve revisando al 100% allá tiene otra ventana en la parte de arriba aquí me parece que tiene otra y esta puerta a la trasera se abre completamente igual no creo que la necesites pero igual es una buena opción esto ahorita que estoy mirando me parece que se baja entonces esta es la casa rodante raza venimos a verla ojalá y se nos se vaya por un precio bueno y la podamos comprar igual estaría muy bonito enseñarles la reparación de una arbi que ustedes saben nos dedicamos a esto y nos gusta reparar casas ahora no nada más es venir a revisar de adentro por lo poquito que me pude informar también tiene uno que revisar la de afuera por aquí nos vamos a bajar aquí lo vamos a cerrar a lo que ya estaba notando ahorita que venía entrando las llantas no son de la misma marca pero están en buenas condiciones los axles también se miran bien no se miran oxidados se miran un poquito de tierra del ojo esto pudiera ser como un fender liner si es como un fender liner está un poquito quebradito pero eso no importa tiene su techo obviamente para que lo bajes y lo vea y tengas un poquito de sombra vamos a ver que más podemos revisar por aquí hay storage está laqueado este no lo podemos revisar esta era la puerta de la que les decía raza miren esto se abre completamente por ahí trae los resortes por ahí trae sus palancas para poderse abrir lucecitas se miran bien vamos a revisar el techo se mira bien no se mira dañado es algo que me preocupaba la refacción no la trae los gatos ahí los trae para cuando la vayas a sentar obviamente se pondría en algo más más estático por aquí tampoco no lo podemos abrir ahí tiene para el gas estas llantas una esta se mira realmente nueva eso también pero no son de la misma marca entonces habría que ponerle un poquito más de atención de este lado los cibia exo también se vieron muy buenos vamos a ver que más se lo podemos ver aquí el techo no se mira en nada de malas condiciones no está oxidado esto significa que esta esta rv no ha estado en el hielo la conexión para el agua la ventanita esta era la que les enseñaba allá adentro se mira bonito estas son las escaleras igual no sé si me dejarían si me gustaría subirme pero igual aquí vinimos a respetar las reglas de la subasta aquí vinimos con todo respeto con el simple hecho que nos dejen revisar los carros con eso es algo muy bueno pero se mira muy bien por aquí yo si miré un storage este si lo pude abrir raza aquí es como para guardar cosas cosas igual estas casitas son rodantes recuerden que estas estas son para para andar de viaje se mira muy bonito sé que no hay mucho espacio aquí raza pero se mira muy bonito unas lucecitas ahí vamos a ver una vez más se mira bien aquí le quitaron el sensor de la alarma para cuando hay incendio por aquí miré un sprint si no me parece se mira muy bonita acá hay más gabinetes miren este gabinete ya no sirve lo tendríamos que reemplazar pero se mira se mira bien hay bastante que limpiar pero si lo llegáramos a agarrar sería una buena limpiadita probablemente yo nunca he sido muy fan con todo respeto lo digo de la carpeta a mí me gusta mejor el piso estas si son marcas yo creo que de los muebles están pero igual se les haría una buena limpiada los gabinetes a lo mejor una buena pintadita por ahí tenemos un poquito de experiencia en los gabinetes si alguien de ustedes de los que están mirando mis vídeos es experto y miró algo malo déjenmelo saber porque como lo vuelvo a decir no tengo el mínimo conocimiento en esto nomás estoy checando algo que pueda haber yo no veo nada fuera del ordinario es el techo como fue grande eso si me gustaría verlo pero igual no sé si me lo van a permitir ahorita voy a preguntar si me lo permiten si lo voy a hacer si no pues así lo vamos a dejar este si me parece muy bonito está chiquito como en el espejo se me olvidó revisarlo aquí hay otro pequeño espacio y las dos ventanitas y allá hay más espacio entonces tiene bastante espacio esta casa rodante wow ahora yo no miro ningún liqueo de agua en ningún lado como que se haya estado mojado en el pasado pero igual raza yo creo que hasta aquí la vamos a dejar porque tenemos un proyectito más que ver espero les haya gustado sé que no busqué muy bien a detalle como lo busco en un carro ya que no es donde nos especializamos pero yo creo que sigue siendo una muy buena oferta esperemos y se nos dé la oportunidad de agarrar una RV una casa rodante aquí en los Estados Unidos raza me despido nos vemos en el próximo vídeo porque vamos a ver una camioneta muy bonita para un suscriptor no se pierdan el siguiente vídeo